La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Queridos colombianos y colombianas Y pueden contar con que así se mantendrán Porque este es un gobierno para la gente, de todos y de todas Sin importar en qué rincón de Colombia hayan nacido, cómo se apelliden o a quién hayan votado Esta presidencia nació de la voluntad popular Y de esa voluntad popular nacerá también el documento más importante de nuestra gestión El Plan Nacional de Desarrollo La hoja de ruta que guiará la acción del Estado, nuestros compromisos para Colombia en los próximos cuatro años Hoy me dirijo al país entero Hoy me dirijo al país entero, a los jóvenes, a las viejas sabias, a los viejos A los trabajadores y empresarios, a las mujeres, a los negros y a las indígenas Porque ha llegado el momento de que escuchemos su voz Quiero invitarlos a participar de los diálogos regionales vinculantes Un recorrido por 50 territorios en los que hemos dividido la totalidad del país En los que participarán funcionarios de todo el gobierno, de distintos ministerios De otras entidades del Estado para conocer sus necesidades Queremos acercarnos a ustedes, queremos oírlos Desde hoy ustedes tienen la palabra 50 territorios en todo el país Allí en el territorio se convoca la ciudadanía a dialogar Desde hoy ustedes tienen la palabra en el diálogo social El primero de estos diálogos será este viernes 16 de septiembre En Turbaco, para toda la zona del Canal del Dique Será un espacio exploratorio Con una metodología definida por el Departamento de Planeación Nacional Para que sea eficaz Diseñada para que los funcionarios del gobierno nacional Escuchen a la ciudadanía Tomen nota de sus propuestas Y estas propuestas, después de ser analizadas por el gabinete en su conjunto Finalmente serán incluidas como un mandato soberano en una ley El plan nacional de desarrollo Este será un plan con carácter regional y territorial Donde las prioridades de la gente serán también las prioridades del gobierno nacional Su norte y objetivo final será la construcción de un entorno de paz total Donde toda la ciudadanía pueda vivir en igualdad de condiciones Una paz total construida sobre fuertes bases de justicia social Justicia económica y justicia ambiental Sobre estos ejes de justicia Construiremos un nuevo país en paz Y para todos Queremos escucharlos hablar de lo que a ustedes les interesa Del acceso al agua potable De las tarifas de la energía Del cambio climático Y cómo prevenimos sus efectos En nuestras ciudades y veredas De la seguridad humana Del ordenamiento territorial hacia la paz total De nuestra lucha contra el hambre Del acceso a la salud De la transición energética Y de otros muchos temas Que estarán en el centro de este diálogo conjunto Nacional y regional Transformar Colombia en un país de paz total No es una tarea exclusiva del gobierno Ni de unos pocos Ni de la gente que está armada La paz total es una tarea de toda la ciudadanía Colombia no será una sociedad pasiva Frente a la injusticia histórica La ciudadanía entera debe ser parte activa De la construcción de un país diferente Aquí tienen la oportunidad Para ser protagonistas Parte del cambio Colombia tiene la palabra La invitación está hecha Y las puertas están abiertas Para que toda Colombia Todo el pueblo A quien esperamos verlo masivamente Con esperanza y con entusiasmo Queremos conocerlos Escucharlos Durante estas sesiones Y juntos transformar Este país en la Colombia Potencia de la vida Que millones se apropien de su territorio Que millones hablen en la democracia multicolor Que millones se expresen Que millones hagan la ley Del plan nacional del desarrollo Queremos millones Que sean los arquitectos Y las arquitectas De la paz Muchas gracias La anterior fue la locución Del señor presidente de la república Gustavo Pedro Urrego ¡Gracias!